Están al borde del colapso por condiciones laborales extenuantes. Ayer, durante la concentración que hicieron frente a Torre Ejecutiva, además le hicieron llegar una carta al presidente Vázquez, en donde le piden una reunión, y lo que dicen es que desde la puesta en marcha del nuevo Código Proceso Penal, la carga laboral está repercutiendo en los derechos laborales y afectando la salud física y mental. Y vamos a hablar de esta situación con la fiscal de homicidios, Mirta Morales, presidenta de la Asociación de Magistrados Fiscales del Uruguay. Buenos días, Mirta, gracias por venir. A última hora tuvieron respuesta del presidente Vázquez. Sí, me enteré ayer a última hora que desde presidencia se llamó para coordinar la reunión la semana que viene. Bien, bueno, en estos meses antes de la implementación ya del nuevo Código Proceso Penal se hablaba mucho del trabajo que iban a tener los fiscales y que iban a faltar fiscales, cerca del doble, ¿no?, deberían ser. Sí, gracias a que tenemos ahora la posibilidad estadística, porque está todo en un sistema informático, va a permitir, ya permite hacer un relevamiento a nivel nacional de qué zonas precisarían más fiscales, porque vamos a poder saber desde el tipo de población, tipo de delincuencia. Entonces se puede hacer un trabajo más serio y ver algo que tenemos que romper. La estructura anterior, como se componía la fiscalía, era igual en todo el país, no importaba a qué localidad o punto. Eso cambia ahora porque el Código Nuevo exige mayor presencia de fiscales, una inmediatez muy grande, entonces no es lo mismo trabajar en una ciudad o una localidad pequeña que en un centro más poblado, con mayor índice de delincuencia. Todo eso va a requerir un ajuste... De los recursos humanos. De los recursos humanos, exactamente. Pero necesitan más recursos humanos. Sí, sin duda. ¿Son 350 ahora? Somos 350 de los cuales, no sé si llegamos a 350, pero anda en esa cifra, y no todos están activos, ¿verdad? Hay gente que está en trámites jubilatorios, hay otros que están con licencias. Hay muchos que están con licencias físicas y otros psíquicas. Y sobre eso también pedimos, si bien nosotros tenemos una información informal, si se puede decir, porque desde la asociación nos llegan los comunicados de todo el país de cómo esto está ocurriendo. Hemos pedido acceso, con la ley de acceso a la opinión, a la información, gracias, formalmente a Fiscalía ese dato. Mirta, esto más o menos se sabía, porque hubo colegas tuyos que capaz que hoy no están, subía, por ejemplo, que advirtió... Pero ayer fue a la movilización. Que advirtió de todo esto. Mi pregunta es, ¿ustedes necesitaban esperar a ver cómo se desarrollaba la implementación del nuevo código para ahora hacer el planteo? A ver, el planteo no se hace ahora, se hace desde hace bastante. El paro se hace ahora. El paro se hace ahora. El paro se hizo ahora, luego de 18 meses... A ver, los fiscales somos profesionales de carrera que por nuestra función hacer un paro es algo muy serio. Sí, sí. Y nos cuesta. Llegar a esta medida nos costó, no es algo sencillo para nosotros. Por la misma formación y hasta la estructura que tenemos y el tipo de trabajo que desarrollamos. O sea que, llegar a un paro no se puede llegar al golpe del balde. Se tiene que llegar luego de un proceso y de haber pensado concienzudamente en qué situación estamos y tener elementos objetivos como para... O no haber sido escuchados, ¿no? Porque... Exacto. Demostrar el problema y también tener propuestas de solución. Esto no es a la ligera, es algo muy delicado. Bueno, con respecto a lo que me hablaban de políticos que antiguamente fueron compañeros de trabajo, yo en ese terreno no me meto. Porque los fiscales no podemos hacer política, no debemos hacer política y no la vamos a hacer. Política partidaria, ¿no? Cada uno es libre de pensar lo que quiere y esto a nosotros lo que nos importa es brindar un servicio de calidad, ejercer nuestra profesión de la mejor manera posible, para lo cual necesitamos tener derechos laborales seguros y no enfermarnos en el camino. Pero ahora decís, estamos desbordados por la cantidad de horas, por el tipo de trabajo que hacen. Tenés varios compañeros con licencia física, con licencia psicológica. Asociado a esto. Asociado a esto. Además, hace cerca de un mes falleció una compañera de ustedes trabajando en la Fiscalía de Ciudad Vieja. Todo eso es real. Todo eso es real. Lo de la compañera que falleció en la Ciudad Vieja, también quisiera precisar que fue algo horrible. Es algo horrible para todos los que estábamos en ese lugar. En ese momento y para todos los que conocían en todo el país a Susana. No solo repercutió en Montevideo, sino que también, por ejemplo, Maldonado, un lugar donde trabajó mucho tiempo. El impacto fue y es fuertísimo. En su momento lo procesamos como pudimos. Y hoy nos estamos tratando de ocupar humildemente desde la asociación con los que quedaron y que Susana se hacía cargo para colaborar en algo, ¿no? Porque es irremediable lo que ocurrió y es horriblemente lamentable. Pero la memoria de Susana va a estar siempre en cada uno de los compañeros que trabajan en la asociación y cada uno va a procesar ese duelo como mejor pueda. No nos vamos a olvidar nunca de Susana. Pero lo que estamos reclamando ahora se aparta de Susana. No queremos mezclar las cosas, ¿sí? Vamos a respetar la memoria de Susana y la vamos a poner en su lugar. Y ahora estamos reclamando derechos laborales. Porque si no, es como que se mezcla demasiadas cosas y encima se le suma un año electoral donde a veces se trata de sacar réditos que son ajenos a nosotros y no queremos eso. Sí, sí, la tentación de usar esa muerte para... La tentación de usar esa muerte, la tentación de usar la inseguridad, la tentación de usar... Se mezcla todo un año electoral. Demasiado. Entonces, queremos ser cautelosos, muy mesurados en lo que decimos, muy seguros. Que sea año electoral determina también hacerlo decir fiscal de corte que no pueda haber nuevas disposiciones presupuestarias. Eso es un gran problema que tenemos. Igual eso, ¿por dónde pueden pasar las soluciones que ustedes están tratando? Bueno, nosotros no abandonamos el reclamo de pedir más recursos. Lo que implica, como bien decís, presupuesto. Y sabemos que no podemos en año electoral y está bien. Así lo marca nuestra normativa y está bien. La próxima regla de cuentas es en 2021. En 2021 podríamos tener respuestas y falta mucho. Y hay que solucionar esto antes. La asociación de fiscales lo que hizo fue pensar, sin olvidarnos de eso, no dejamos ese reclamo, sin olvidarnos de eso, pensamos en algunas modificaciones que se podrían introducir para optimizar lo que tenemos. O sea, con lo mismo, una mejor redistribución. Exactamente. Sentémonos a pensar en cómo optimizar lo que tenemos hasta tanto. ¿Y dónde se produjo el mayor desbarajuste en cuanto a la carga de trabajo? Nosotros pensamos que tenemos una estructura que no acompañó, una estructura de movimientos que no acompañaron el cambio. Fue muy teórico el cambio y llevarlo a la práctica. O sea, convengamos que no es nada sencillo hacer un cambio de una estructura que hacía más de 100 años se venía llevando a esto y que en la marcha se iban a ir detectando puntos calientes que había que solucionar. Sin plata es muy difícil, vamos a hablar sinceros. Y sin un pienso en colectivo que involucre no solo a la Fiscalía General de la Nación, que obviamente la involucra, sino a otras instituciones como el Parlamento, como el Poder Ejecutivo en general, como la Suprema Corte de Justicia, que hagan no que se echen culpas unos a otros, sino que se sienten a pensar en grande, sin importar quién está hoy en el gobierno y quién va a venir después, sino que piensen en el país, en la justicia que el país se merece. Bueno, se sentaron a pensar y salió esto. Bueno, pero tal vez, sí, se sentaron a pensar y salió esto, pero hace pocos días el Parlamento votó una norma donde nos obliga preceptivamente a concurrir nuevamente a los juzgados de familia, obligando a los fiscales a tener, no a los de Montevideo que tenemos, que también estamos saturados, pero tenemos el privilegio de tener justicias especializadas. Entonces, yo me dedico solo a homicidio y voy a los juzgados penales, pero en el interior, el que está trabajando en un homicidio y tiene que ir a la sede penal, también tiene que ir a la sede aduanera, también tiene que ir a la sede de paz para hacer las faltas, también tiene que ir a las familias. ¿Y cómo hacen eso? Y entonces tiene la obligación preceptiva, porque nosotros somos operadores, el Parlamento vota y nosotros tenemos que cumplir. Y si no cumplimos, nos cae una responsabilidad funcional enorme. Y entonces, imagínense el estrés que un fiscal tiene de tener que optar en dónde quiere incumplir. O sea, que el Parlamento votó al revés ahora. Exacto. Entonces, yo pienso... Es inabarcable. No, es inabarcable, es inabarcable. Además, si están en el interior, en un pueblo chico, que uno puede creer que está todo más tranquilo, es mucho peor. Esto puede entrarle... Es que tenemos graves complicaciones. Tengo compañeras, queridísimas compañeras, grandísimas fiscales, de más de 20 años de ejercicio, que son de carrera y que les encanta lo que hacen, que se están enfermando y tienen, además del estrés laboral, que todo el mundo puede decir, el que llega fiscal sabe, es consciente que no tiene una jornada como cualquier trabajador. No es una jornada limitada. Nosotros sabemos cuándo entramos, no sabemos cuándo salimos. Y a veces ni siquiera sabemos cuándo entramos. Pero, porque si estamos de turno, la jornada no es de 8 horas. La jornada es lo que tienen que hacer. Pero luego viene un descanso reparador, porque si no es imposible. Ahora, cuando tú le decís a esa persona que tiene que optar, porque ese día le cayó una audiencia de un juicio laboral, una falta porque, no sé, alguien venía alcoholizado en una moto y sin libreta, pero además tiene una audiencia en aduana, pero ahora tiene que ir a familia y la audiencia tiene mismo momento. Mirta. Es terrible, es un estrés más. Pero en ese caso puede haber denuncias, por ejemplo, contra la fiscal. Y va a incumplir en algo. Bueno, eso es lo que se refería, el exfiscal Viana. Claro. Aunque no exista denuncia, el fiscal sabe que está incumpliendo con una norma. Y para nosotros incumplir con una norma no es cualquier cosa. Es una carga, no es tres más. Claro, o viene el ausentismo o viene la desidia, una de dos. Y yo qué sé, no sé. Porque es imposible. O viene la responsabilidad de un fiscal que... Pero por más responsabilidad que tenga no puede estar en cinco lugares en el mismo tiempo. No, es imposible. Materialmente todavía no aprendimos a clonarnos. Para cada uno de esos casos es muy importante. Y si el legislador nos puso ahí es por algo. Entonces nosotros planteamos, bueno, señores, vamos a ponernos a pensar qué tipo de ministerio público queremos para el siglo XXI, qué justicia se merece el Uruguay, de manera seria y coordinada. A ver, no se puede legislar al golpe del balde. Pero ahora ustedes quieren cosas concretas de que lo saquen de determinados lugares. Nosotros queremos que se repiense las materias en las que el fiscal tiene obligación de trabajar. Pero lo que nos haría... ¿Y cuáles son las que plantean que... Antes de ir a eso, porque es algo muy profundo. Nosotros queremos un estudio serio de eso. Queremos un estudio serio. No que se... Estamos como medio cansados de que se legisle y se resuelva en la urgencia. No debe ser así. Por más que sea costoso pensarlo, ¿no? Somos seres pensantes. Estamos en un país que se dice civilizado. Merecemos una justicia de calidad. Merecemos normas que sean de calidad. Y que formen parte de un sistema que se trabaje en un engranaje que funcione. Y no siempre a costa de la responsabilidad y del esfuerzo físico. Que yo creo que los fiscales lo hemos dado con creces, ¿no? Y hemos tratado de no tirar culpas a nadie y de asumir la responsabilidad. Los fiscales sentimos que hemos tenido esta reforma a las espaldas. No estamos en contra de un proceso acusatorio. Lo celebramos. Alertamos cómo viene desarrollando, cómo se viene desarrollando. Y queremos que esto sea pensado de manera seria. De manera seria. Se tendría que haber hecho de manera gradual, quizás. No lo sé. Porque también... Porque había quienes decían, ¿no? Ya está. Nos va a tapar el agua si hacemos esto de un día a este para el otro. Sí, pero ahí teníamos un problema que era el principio de igualdad constitucional, donde si se ponía... En algún lugar así y en otro lugar distinto. Exactamente. Estaríamos violando eso. O sea, no es tan sencillo. Acá hay que sentarse y pensarlo y resolver. Nosotros pensamos que, bueno, lo ideal son los recursos. Recursos no tenemos hasta el 2021. Sin abandonar eso, hay formas, como esto que yo les decía, que le caben al Parlamento. Hay otras que le caben a la Suprema Corte. Como, por ejemplo, instaurar un servicio, lo que nosotros llamamos OP, que es una oficina centralizada que va, por ejemplo, diseñando cuándo son las audiencias. Yo cuando tengo una audiencia la pido por sistema. No sé qué juzgado me toca porque el propio sistema informático va distribuyendo y me quita a mí el estrés de saber a qué hora, porque ya está todo armado. En el interior eso no es así. Y el fiscal del interior tiene un estrés mayor porque tiene que coordinar con el juez la hora de la audiencia. Y muchas veces eso provoca enfrentamientos indeseados entre fiscales, jueces, funcionarios. A la fiscalía de corte le pedimos que se siente con nosotros y vea cómo sacar, por ejemplo, una gran carga de trabajo administrativo que los fiscales tienen y que nos distrae de lo que realmente es importante hacer. ¿Cómo es el diálogo con Jorge Díaz? Por ahora es un diálogo respetuoso, no se ha cortado el diálogo. Lamentablemente las respuestas que siempre tenemos son falta de presupuesto y ya lo sabemos. Ahora queremos ver cómo estas propuestas que nosotros entendemos serían presupuesto cero, se pueden poner en marcha. ¿Quién absorbería el trabajo que le estarían quitando a los fiscales? Es que, a ver, antes los jueces que se dicen, ah, ustedes se quejan porque hacen lo mismo que los jueces, no, mentira, no hacemos lo mismo que los jueces, ojalá hiciéramos lo mismo que los jueces. Lo que pasa es que el juez tenía una infraestructura pensada en más de 100 años con una oficina administrativa que estaba, por ejemplo, tenía un actuario que hacía de jefe administrativo y sacaba, por ejemplo, la redacción de oficios, el diligenciamiento de oficios, que son las comunicaciones que pedimos a otros organismos, la información al Banco Central, la información, dependiendo del caso, que descansaba en eso, el juez daba la orden, controlaba, no estoy diciendo que no, pero eso lo hacían muchas otras personas. Y ahí la sugerencia sería que... Nosotros no, lo hacemos todo, ¿no? Redactamos el oficio, enviamos el oficio, controlamos... ¿Y quién absorbería parte de las tareas administrativas? Tenemos, tenemos administrativos que de repente capacitados en forma podrían realizarlos, tenemos un grupo de... Que no están trabajando hoy en la fiscalía. Están trabajando en la fiscalía, pero en otras tareas. Nosotros queremos de repente equilibrar ese trabajo sin deslindarnos responsabilidades, pero sí que nos ayuden a no distraernos. Existen abogados también en fiscalía que trabajan en otras áreas que podrían también prestar auxilio en eso hasta que tengamos la solución definitiva. Mirta, hablando de las condiciones laborales, también está el tema de seguridad. Allí le plantean algo a Vázquez, recordemos que hace un tiempo ingresaron armados a fiscalía preguntando por una fiscal de estupefacientes en este caso. Bien. Montevideo está mucho mejor que el interior también en eso. La seguridad en la fiscalía, bueno, en ese caso puntual... Que ese día entraron armados. Sí, entraron armados y hubo una desinteligencia porque no se aplicaron los protocolos tal vez como debieron haberse aplicado. Bueno, de los errores uno aprende, ¿sí? Y creo que estamos un poco mejor que antes. En el interior tenemos más problemas porque muchas fiscalías son casas de familia, pero por una cuestión de lógica de cómo funciona nuestro país, no es el tema que a nosotros hoy nos está preocupando porque nos damos cuenta, si no es bien, no dejamos de atenderlo, de que en Montevideo estamos mejor, en el interior hay casos puntuales que ya se dieron a conocer y se está trabajando sobre eso. Hay 13 fiscalías con un solo turno. Eso sí nos preocupa. Y eso, ¿qué es lo que proponen ahí? Y ahí proponemos eliminar las fiscalías de turno único, más allá de que la respuesta es siempre la misma, que no tenemos presupuesto, vuelve lo mismo, y que son fiscalías que están en localidades de bajo número. Eso obedece a una estructura del código anterior, que no había necesidades a inmediatez del fiscal estar en todos los lugares al mismo tiempo. Hoy no desconocemos que son localidades más tranquilas, con menor número de población, que tal vez una estructura tan grande como la que tenemos en Montevideo, Maldonado, Ciudad de la Costa, no sería necesaria. Pero no se resiste más un fiscal de turno único. Ahí lo que proponemos es tal vez fiscales que están desarrollando tareas que no son de fiscales hoy, que está muy bueno lo que hacen, pero que dada la necesidad que tenemos, tal vez deberíamos pensar en replantearnos eso y que puedan ir paliando la necesidad urgente de que existan más fiscales ahí, con lo que tenemos. Mirta Morales, muchísimas gracias por estar aquí. Muchísimas gracias a usted, como siempre. Tenemos que actualizar hasta ahora los datos del tiempo.